Tras dar a conocer que esta semana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartirá las medidas que se acordaron con Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la contribución más importante que podría hacer el gobierno estadounidense a México en materia de seguridad sería precisamente frenar el tráfico de armas y no la entrega de helicóptero o armamento. La más alta prioridad de México es el tema de las armas. Así como para Estados Unidos lo es el control de la producción y de la introducción en Estados Unidos de diferentes tipos de droga, en particular fentanilo, pues para México lo es que haya un esfuerzo efectivo de los Estados Unidos para reducir el tráfico ilícito de armas, porque es ilícito. Imagen Noticias con Francisco Osea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión. Lunes a viernes, 5.50 N. La guardia, p. Lunes a viernes, 5.50 N.